¡Suscríbete! ...por arriba el travesario... ...mete el centro Valentín... ...Raninera que se la baja Naya... ...cortaba Figueiredo... ...y esto penal... ...penal, penal... Martín Díaz... ...la bocha larga por la derecha... ...es para que se venga estudiante... ...sale el Polaranda, no puede el capitán de Boca... ...la mareja por ese lado... ...abre juego Guzmán... ...ya está en cancha Brandon Cortés en Boca... ...se viene estudiante, gira el empate... ...el rebote favorita... ...victorias consecutivas... ...la pelota por izquierda... ...es para estudiantes... ...se viene el pincha... ...Matías Gómez está esperando para ingresar... ...Jiménez... ...metía la pelota Gauto... ...trababa fuerte recuperando muy bien por Juan Pablo Arango... ...metándose al medio para Trombini... ...cambia el panorama... ...cambia el panorama... ...trababa... ...trababa...